Vamos a hacer el brioche, que es el pan que se usa para las hamburguesas y para el pan de ajo. Entonces aquí tenemos 840 gramos de harina, 250 mililitros de leche que ya tiene los 20 gramos de levadura. La leche va tibia, tiene que estar a temperatura corporal, unos 30-40 grados. Y vamos a dejarla reposar 10 minutos y tiene que verse así, tiene que tener burbujas, espuma, así. Significa que la levadura ya está activada. 200 gramos de azúcar, 215 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, en cubos de preferencia para que sea más fácil incorporarse. 6 huevos y una cucharadita de sal. Entonces, para que la batidora no trabaje en exceso, vamos a unir toda la mezcla aquí. Y ya para elevar el gluten, ya en la batidora. Entonces, agregamos la leche con la levadura. Agregamos el azúcar, el azúcar y los huevos. Agregamos la leche con la moma. Ok, entonces con las manos limpias vamos a ir incorporando Ok, entonces con las manos limpias vamos a ir incorporando Más o menos así que ya esté más unida es cuando ya se va a agregar en la batidora Ya pasamos la masa a la batidora, se usa el gancho Y empezamos a batir Primero a velocidad 4 Más o menos así que ya está Cuando ya se vea todavía más uniforme se le va agregando poco a poco la mantequilla Que como ya les había dicho está cortada en cubos para que sea más fácil de que se incorpore a la masa ¡Gracias! 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 Se baja la que haya quedado en las paredes ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya vamos a ir subiendo la velocidad porque ya lo que buscamos es desarrollar el gluten ¡Gracias! 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 Cuando ya se empiece a ver que la masa está más elástica Se le va a agregar la sal La sal es muy importante agregarla al final porque si no puede llegar a matar las levaduras Por lo tanto el pan no crecería ¡Gracias! 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 La sal para pescue con James ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Checamos otra vez. Ya casi. Me ayudas sosteniéndolo. Lo que me lavo las manos. Gracias. Si pueden ver, ya la masa se separa del bowl, ya no está completamente unida a él, ya está más elástica y la tela ya se mantiene mejor. Vamos a darle un minuto más y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. Ahora sí. Como pueden ver, no se rompe. Bueno, ya se me rompí ahí, pero está bien. Así tiene que quedar. Entonces, ya en este punto se baja y se va a poner a fermentar en un bowl con aceite por una hora o 40 minutos, dependiendo de la humedad. Si es un día muy caliente. Si es un día muy caliente y húmedo, son 40 minutos. Si es un día muy frío y seco, se deja a una hora. Tenemos este bowl. Tiene que estar profundo, ya que la masa crece hacia arriba. Entonces, pues no queremos que se desparrame. Se le pone tantito aceite para que la masa no se quede pegada toda la pared, porque cuando crece, más o menos queda a esta altura. Pero entonces, sí, sí es importante barrasarlo todo. Ya sí, también un poquito de aceite en la mesa. Con esta miserable, con cualquier lamedura, tiene que estar ancha, se saca la masa. Y se deja caer en la parte de aceite. Entonces, ya tenemos así la mezcla. Como pueden ver, se estira bastante bien. Se cierra hacia adentro. Se agarra cada esquina, o bueno, orilla. Se pone hacia adentro. Y se le da la vuelta. Se le trata de dar una forma circular. Y así se pasa al bowl. Ahora... ¿Dónde está la mezcla? Un método para guardar humedad y calor, para fortalecer la fermentación. Es usar una bolsa negra de batura. Esta bolsa ya está designada para este pan. Entonces, no hay problema. Se tapa, se envuelve y se cierra. Si la pueden dejar reposar en un lugar cálido, por ejemplo, al lado de la estufa, estaría de lujo. Y, pues, ya nada más hay que esperar a que se fermente. Ok. Entonces, ¿ya pasó una hora? Como pueden ver, creció. ¿Por qué se tensó? Este, ya creció. Entonces, ponemos en la mesa más aceite. El aceite es con la finalidad de que no se pegue. Mucha gente le pone harina, pero, pues, es peor porque cambia la fórmula y puede quedar reseco y duro el pan. Entonces, el aceite, en cambio, hidrata y da mejor consistencia. Ya que tiene la mano así engrasada, la van separando. Aquí, estos alveolos, significa que hubo una buena fermentación. Mientras más alveolado esté, es mejor. Entonces, ya teniendo así la masa, vamos a agarrar una báscula y vamos a pesar dependiendo lo que queramos. Entonces, si es pan de ajo, tiene que pesar 130 gramos, pero si es de hamburguesa, tiene que ser 110. ¿Qué necesitas de hamburguesa, no? Entonces, empezamos a pesar 110. La manera de bolear es, en una superficie con aceite, tienes la masa, y agarras los extremos, o bueno, las orillas, y lo cierras. Tienen que formar un círculo, pero igual tratar con suavidad la masa, ya que si no, se destruye la fermentación. Ya teniéndola así, se empieza a bolear. Aquí, lo importante es no tocar con la mano la masa tanto tiempo, porque si no, se calienta y puede separarse. Entonces, la idea es que con este dedo, si se dan cuenta, no está tocando la palma, solo los dedos. Y ya queda cerrado. Otro método es ese, con los dos dedos miñiques, lo vas cerrando. Así. Y queda gordito, bien cerrado. Y se pone en la charola. A ver, otra vez. Tenemos 110. ¿Qué es? ¿Me pasas papel, por favor? ¿Por qué chico? Ah, un trapo. Que si llene mucho. Ajá. Entonces, volvemos a cerrar. Con una mano. O. Así. Con los meñiques. Dándoles vuelta. O de plano, arrastras. Eh. El meñique. Hace la función de arrastrarlo. Sin dejar que. Sin dejar que. Se pegue. Y. Formar. El círculo. O bueno, lo infla. Podría decirse. Y ya queda. El bollito. Se pasa la charola. Y se deja fermentar 30 minutos. Para que ya alcance su tamaño final. Bueno. Para esto. Se le ponen dos huevos. Y se van a. Batir. O se les va a untar. En la parte de arriba. Ya los. Eh. La masa. O los panes. Se dejaron reposar. Durante. Media hora. Durante media hora. Esa es la consistencia. Que deben de tener. Ya que se les puso el huevo. Se le. Pone. Semillas de amapola. Semillas de amapola. Semillas de amapola. Que otra. Ajonjolí negro. Ajonjolí. Ajonjolí negro. Ajonjolí. Blanco. Blanco. Y ajonjolí blanco. Y ajonjolí blanco. Blanco. La pan. Después de que el pan. Ya le hayan puesto. Todo eso. Se. Prende el horno. Atapah. se pone a precalentar el horno por 20 minutos a 200 grados ven a ver que hayan pasado los 20 minutos se va a meter la charola en este lado vendría siendo la segunda en un tiempo de 10 a 20 minutos hay que estarlo monitoreando porque no se tiene que el buen al pan ya no va a crecer más hay que dejar que se dola el huevo y eso haría todo y pues este es el resultado de como quedan después de horneados en el horno bye